Aún no, yo de momento hoy en el periódico he visto que tengo dos años más de contrato aquí si el Valencia no me quiere o no me vuelve a ceder y de momento a mí el club no me ha comentado nada, yo estoy a la espera a terminar la temporada y a saber algo de momento pues ya te digo que a mí no me han dicho nada Mi situación de momento en el Valencia no sé cómo está porque ahora mismo allí las cosas no están bien y de momento pues ya te digo que no hablan ahora mismo de quién se va a quedar o a quién van a ceder y por eso pues no puedo decirte lo que va a pasar conmigo Pues si quieres que te diga la verdad no lo sabía, no lo sabía Por eso quiero hablar con el presidente o con Jesús de Huerta para que me comenten eso Pero bueno que más que nada pues yo de momento no sé de mi futuro A mí yo aquí siempre lo he dicho, estoy muy a gusto, muy contento Y la vería pues muy bien porque estoy cerca de casa, el equipo ya lo conozco, me conoce el entrenador y estaría muy contento de seguir aquí Hombre, claro cada uno pues pretende llegar a primera división Pero que ya te digo que si no, si el Valencia no cuenta conmigo pues estaría contentísimo de seguir aquí dos temporadas más Claro que, no, sí hombre, por supuesto que me gusta que siga el otro año Ha contado conmigo toda la temporada y yo creo que se lo ha ganado Si sigue otra temporada más es porque ha sabido llevar al grupo Y yo si sigo con él pues estaría encantado Bueno, posibilidades siempre crees que tienes, ¿no? Luego una vez te da la oportunidad y estás allí pues no se sabe si podrás estar ahí jugando Pero yo pues personalmente claro que creo que puedo estar allí, ¿no? Por eso, por eso, el Valencia ahora mismo no se sabe si el año que viene puede estar en segunda Lo que tienen que hacer es ganar los partidos que le quedan y luego ya se verá De momento el equipo no tira la toalla Esta semana ganamos, ¿no? Ahora si hacemos un buen partido en Castellón y traemos la victoria Pues el equipo va a seguir estando ahí arriba, ¿no? Y según lo que hagan los de arriba pues el equipo siempre tiene posibilidades Los puntos que quedan pues de meternos ahí, ¿no? Es muy difícil Pero yo creo que hay que terminar la temporada pues lo más arriba posible Y ganando los máximos puntos que quedan Claro, allí sabemos que va a ser un partido súper difícil Hay que ganar, ¿no? Porque aquí ya lo hicimos con ellos, nos costó Sabemos que va a ser difícil, pero bueno El partido es entre dos equipos, ¿no? Que queremos estar ahí arriba Y pensamos pues en hacer un buen partido y traernos los tres puntos para acá Nos hacía falta, claro, la victoria Nos hacía falta los tres puntos Se nos puso muy cuesta arriba el partido 2-0-2 y menos mal que supimos pues materializar las ocasiones que tuvimos Y la segunda parte yo pienso que fue una segunda parte muy intensa y muy buena Creo que sí, que nos ayudó, ¿no? Ganar este partido pues para ver esta semana Afrontar este partido con más ganas y con más ilusión, pienso yo Pues no, la verdad que no Yo hablé con él cuando él pitó el penalti Yo le dije que fue lo típico que pasa en las áreas, ¿no? Agarrones entre él y yo Y yo me pensaba que había pitado fuera de juego Él me dijo que había visto penalti, claro Que ya lo miraría en la televisión Y que ya me diría algo, ¿no? Entonces pues Que si no es penalti que ya me pediría perdón Entonces no lo sé yo, yo no quiero que me llame ¿Lo he visto? ¿Qué va a ver? ¿Por qué está el penalti? Claro, claro ¿Por qué está el penalti en la televisión? No, la verdad no lo he visto Pero yo digo que no es penalti La gente opina que sí Yo creo que nos agarramos los dos Y él no llega al balón No crea peligro Pero bueno Es que es lo que te comento Todo el mundo cuando va a sacar una falta O cuando va a sacar un córner Pues nos agarramos O nos empujamos un poco Yo pienso que el árbitro ahí se equivoca Porque en todos los partidos pasan muchas ocasiones como esa Y me tocó a mí Y mira, pues perjudique un poco al equipo Claro, que emociona El público pues se ve que está con nosotros, ¿no? Que está consciente de que el equipo está trabajando Y sabe que nos cuesta mucho ganar, ¿no? El otro día pues la afición disfrutó Porque el equipo remontó Y estamos muy contentos Todo el equipo, ¿no? Que la afición nos trate así Yo pienso que sí Es por eso, ¿no? Porque ve que el equipo pues lo da todo Y hay veces pues que Que no nos sale bien Pero yo creo que el equipo pues siempre está Está dando el callo Y lo que tenemos que hacer ahora pues Es seguir así Y que la afición pues que nos siga apoyando Como hasta ahora ¿Vale? Chibamente ahora ¡Gracias!